Este 18 de septiembre, perro carrilero de Gómez Palacio Durango, a la gran es en el micro Entonces por qué limitas mi felicidad? Hip Hop te doy las gracias, Hip Hop te doy las gracias Hip Hop te doy las gracias, porque me has enseñado de quien cuidarme la espalda Quien respeto el secreto, mi respeto no le falta Dejemos los mitos de tener que quemar pestaña Se lucha para ser grande, soy grande, no hay título Solo el que me han otorgado por ser diestro en el micro Sí, y si tú también eres diestro en el micro Ven y demuéstralo, este 18 de septiembre En el perro carrilero de Gómez Palacio Durango Secreto presentando lo nuevo nuevo en tu área La gran es en el micro papá Segunda eliminatoria de Freestyle Premios y regalos, inscripciones abiertas, gratuitas Chicas 2x1, no te lo pierdas, la G y la L Este 18 de septiembre La segunda eliminatoria, no te lo puedes perder La G y la L, alacranes en el micro De las aves en el ferrocarrilero Además tendremos Arsenal de rimas Nail Gangastas Chulas artes Verídicos H Asia Poesía fundamental Indo y Soes en el beatbox Este 18 de septiembre En el ferrocarrilero de Gómez Palacio Durango Venta de boletos en Urbe Street Gelocos Zap de Bali 12 pulgadas Pachas Benis S.Y.M. Play Búscanos en internet, compa Es www.glfamilia.com Adiós Dí � restraint Así suena, se firma en ámbar Chicos perdidos en un bar, fiestas mami sumo y rap Así suena, se firma en ámbar Chicos perdidos en un bar, fiestas mami sumo y rap Así suena, se firma en ámbar Chicos perdidos en un bar, fiestas mami sumo y rap Así suena, se firma en ámbar Chicos perdidos en un bar, fiestas mami sumo y rap Chicos en un bar perdidos se encuentra este par Corazones agitados, enrollados